Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato No me importa el que dirán, nos gusta así Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No me importa el que dirán, nos gusta así Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el que dirán, nos gusta así Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el rato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá, no costa el fin Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá, no costa el paracuado Así lo quiso el destino, mami No importa el que dirá, no costa el fin